Muy buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, a coger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos. Y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben. Porque hacer un mundo mejor depende de qué hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita y mañana también. Muy buenas, bienvenida, bienvenido a este tu podcast Descifrando Venus. Hoy vengo con un tema radicalmente diferente. En los últimos episodios hemos tratado el feminismo, la hipersexualización, la pornografía... Pero como te digo, hoy cambiamos de tercio completamente para hablar de un tema igual de importante, igual de interesante, pero más amable. Vamos a hablar de estilo y de moda. Y lo vamos a hacer con una estilista de moda que se llama Pau Amoretti. Nació en Zaragoza, aunque se crió en Galicia. Y estudió Derecho, pero acabó dejando el mundo de la abogacía para dedicarse a lo que era y lo que sigue siendo su pasión, que es la moda. Se fue a Madrid, formó parte del equipo que abrió la primera tienda Carolina Herrera en España. Ha trabajado también para Hermes. Ha vivido en China, en México, en Nueva York, donde ha trabajado también para Inditex. Es una persona con muchísimo rodaje, muchísima experiencia en este mundo de la moda. Y también es autora de este pedazo de libro que te tengo aquí. Terapia de estilo Siete pasos para quererte y reconciliarte con tu imagen. ¿Qué tal, eh? ¿A qué pinta guay la cosa? Mira, te voy a leer unas líneas, de hecho, para que acabes de ver el porqué de que Pau esté en este podcast. No desaparezcas de ti. No te diluyas y entiende que eso que tienes delante de ti eres tú. Tu más fiel compañera del camino, tu más fervorosa fan, tu mejor amiga y tu aliada más leal. Ese cuerpo que te sostiene es tuyo. Ese es el que tienes que cuidar, mimar, aceptar y repostear. Porque solo tienes uno, ¿sabes? Solo uno. Uno para crecer, uno para madurar, uno para trabajar, uno para criar, uno para correr, uno para disfrutar, uno para entender y uno para vestir. Pues sin más dilación vamos a conocer a Pau ya mismo. Muy bien, pues bienvenida Pau a este podcast de Cifrando Venus. Tenía muchas ganas de que estés aquí y ya antes de empezar ya te he presentado para que la gente te conozca un poquito más. Y así que nada, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias Alexandra por invitarme y por estar este ratito aquí contigo. Un placer. Pues mira Pau, si quieres empezamos. Tengo aquí una serie de preguntas. Yo tengo aquí tu libro, por cierto, que ya lo he anunciado antes cuando te he presentado. Lo tengo aquí leído, subrayado, marcado. Muchas gracias. Y entonces un poco las preguntas van a ir pues en base a tu libro, en base a... Dejé la cajita de preguntas en unos stories hace unos días. La gente pues también ha ido mandando sus preguntitas, he hecho un poco ahí de cóctel. Y entonces, bueno, quizá la primera pregunta es ¿qué es una estilista digital? Una persona que trabaja como estilista es una persona que trabaja con la imagen y con la belleza. Y hay distintos ámbitos en los que tú puedes trabajar como estilista porque tú dices estilista y puedes pensar que es peluquero o peluquera o por lo menos un decorador. Pero también hay la parte que es estilista de moda, ¿no? Es decir, trabajar con la imagen en todo aquello que repercute a lo que contamos por fuera. Y entonces, ¿qué es tener estilo? En mi mundo de terapia de estilo, tener estilo implica tener actitud para contar quién eres con lo que decides ponerte cada día. Esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de tener estilo o encontrar tu estilo. Porque se ha definido esto del estilo como eso, ¿no? Con lo que nacen algunas personas y otras por mucho que lo quieran no lo tienen. El estilo nace o se hace es la pregunta original, ¿no? Bueno, yo creo que sí que todos podemos tener un talento natural, inclinado hacia la belleza, que puede ser en formato más libre, si tú quieres, Alex, como puede ser la música, la escultura, la pintura, ¿no? Es decir, un talento, un algo hacia el cual tú tengas cierta sensibilidad. Pero al final no nos engañamos. El estilo es la moda y la moda es un arte y es un juego. Entonces, aquí hay unas reglas y si quieres puedes jugar. Pues es que me encanta esto de tu libro, también cómo aprender justo esas reglas del juego, pues para poder también romper esas reglas o jugarlas a tu favor con las cartas que te han tocado, ¿no? Y las que luego tú puedes ir consiguiendo en ese juego. Y entrando un poco en el tema de la belleza, y lo acabas de decir tú, ¿no? Que a veces pensamos que la belleza o el estilo es privilegio de algunas, ¿no? De algunas pocas, ¿no? Pero entonces me gustaría que nos dieras tú tu definición de belleza. Claro, es que lo que nos llegan, ¿no? Estos inputs que recibimos ahora ya en tanto formato digital es, antes se me era analógica, ¿no? Era como todo lo que tú recibías, lo que tú veías como belleza era las modelos, las actrices en revistas de papel. Ahora es a través de influencers en formato, ¿no? Pues eso, Instagram, TikTokers. Y al final pensamos que eso de la belleza es realmente exclusivo de unas pocas. Es decir, es un club de privilegiados o privilegiadas que, pues lo que decíamos antes, que por una varita mágica les ha tocado un talento mágico de ser bellas, tener estilo, ¿no? No, mira, no. En esto solo hay dos tipos de personas que se lo curran y las que no. Por eso mi libro de terapia de estilo es un manual para trabajar y conectar con tu estilo de una manera pragmática, sencilla y fácil. Porque al final esto es un caminito, que tú empiezas un día y a través del cual lo que yo quería demostrar es que tú puedes llegar a conocerte y por ende a quererte. Por eso para mí la belleza son tres cosas. Primero, entender que la belleza no tiene edad. Aquí lo tengo. La gente luego no nos verá, pero este es uno de los carteles, ¿no? Del Beauty House of Age. Y después la belleza también en este sentido es salud. Es decir, tenemos un cuerpo, un cuerpo, un único cuerpo para toda una vida. Un cuerpo y una vida. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo y con esta vida? Bueno, pues lo que hacemos con nuestro cuerpo es sencillamente cuidarlo, honrarlo, quererlo. Y en ese sentido, porque me quiero y me cuido, entiendes que la manera que tú te hablas, la manera que tú te quieres, es como tú aprendes a cuidarte, ¿no? En un mundo de tanta exigencia, tanta perfección y tantos avatars, ¿no? Hay avatars, hay filtros, no somos perfectos. Y la belleza no es perfecta. Entonces, mi parte activista con esta metodología trabajó Alex va en esa línea, ¿no? Es decir, que entendamos que todos somos bellos, que no es perfecto, que no es un grupo exclusivo, que esto va de quererse y cuidarse. Y por supuesto, me remito al canon, ¿no? De belleza clásica, que es proporción y armonía, que ya lo trabaja en la escuela clásica porque la palabra canon significa vara de medir. Entonces, ¿quién mide la belleza? ¿A quién le damos ese poder para decidir su nuestra belleza? ¿A la sociedad? ¿A tu pareja? ¿A tu vecina? ¿A tu compañero de trabajo? ¿A quién se lo das, no? En ese sentido, tú puedes decir, no me siento bella, nadie me está reconociendo como bella, pero yo no busco que te reconozcan, yo busco que te veas tú. Y en ese lenguaje tiene mucho que ver. Es que me parece brutal este mensaje y me gusta que también yo me he ido copiando aquí citas que tienes. La belleza no es una opción, lo eres y punto, ¿no? O sea, me encanta como para irse repitiendo. Hay ciertos mantras en este momento en el que yo ya llego a un momento en el que digo, lo eres y punto, no le des más vueltas, no lo pienses, no lo dudes, no lo eres. Es que lo eres porque existes, porque lo eres, porque estás viva. Ahora, eso que dicen, ¿no? De no es lo que te pase, sino lo que hagas con lo que te pase, ¿no? Bueno, pues esto no va de ser bella, no de no ser bella. Esto va de que tú te reconozcas en tus cartas de vida naturales, ¿no? Con las que has nacido y a partir de eso tú decías cómo quieres jugar, porque esa es otra cosa que nos ha limitado, ¿no? Si eres muy alta, nunca puedes llevar tacones, ¿no? Si eres muy baja, tienes que llevar siempre tacón. Bueno, pues es que lo importante es que tú entiendas que tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo tengo clientas y tengo amigas que son muy altas y en ese sentido les gusta ponerse tacón. ¿Por qué no van a poder ponerse tacón? Porque tienen que pertenecer a la media, porque tienen que ser de la altura de las que no somos tan altas. Es que esto no va de ser muy alta, muy baja, muy ancha o muy estrecha. Eso va, esto va de que tú seas tú misma. Con lo cual, en ese sentido, de lo que quieras. Por eso hablo del hashtag poder para brillar. Porque no nos han vendido que tenemos un poder para decidir. Nos han vendido una imposición, ¿no? Si tienes esta talla, si tienes este color de piel, si tienes esta dificultad. Es que nos han vendido esto, ¿no? Creencias limitantes. No puedes, no puedes, no puedes. Y yo lo que te digo es, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Una parte porque la tienes como tuya propia y otra parte porque la puedes trabajar. Yo no puedo crecer 10 centímetros, pero puedo ponerme tacones cuando quiera. Pero quizás tú, porque te han dicho desde pequeña, eres muy alta, ponte al fondo en la foto, ponte atrás cuando cantan, ponte en el fondo en las fiestas. Porque eres muy alta, al final tú dices, bueno, pues es que lo que va a estar bien y lo que molaría es ser más baja, porque en ese sentido pertenecería. Y ojo a la pertenencia, porque todos queremos pertenecer. Todos queremos que nos incluyan en un grupo, una comunidad, en una esfera en la que al final tú dices, aquí me siento bien, aquí me protegen, aquí me cuidan, aquí me quieren. Pertenecer es bien, pero mucho más es hacer de ti misma. O pertenecerse, ¿no? Ya de entrada, si no, porque... Claro, claro. Es que empieza por ahí, efectivamente. Exacto. Bueno, en tu libro tienes esto, ¿no? Terapia de estilo. Me gusta también porque explicas por qué terapia, ¿no? Y tienes siete pasos, a cuál más valioso y a cuál más enriquecedor. Y pasa, pues, por... No quiero hacer spoilers del libro, yo quiero que todo el mundo se lo lea, pero de pasos como más profundos, ¿no? De lo que decías antes, porque me quiero, me cuido. Pero dije, claro, porque me quiero, me cuido, perfecto. Entonces aquí el quiz de la cuestión sería quererme. Y entonces hay muchas preguntas que me han llegado un poco en esa línea, ¿no? Es que el problema es que no me quiero. ¿Cómo hago para quererme? Claro, claro. Es que este es el gran melón, ¿no? El gran melón en el mundo de la imagen, del estilo de la moda. Porque se habla mucho ahora, Alex, de... Hay que quererse, ¿no? Hay que quererse. Hay que quererse mucho, hay que cuidarse. Pero yo, pensando en el mundo de la imagen, ¿no? Reflexionando antes de escribir el libro, yo pensaba, pero a ver un momento, ¿cómo empezamos a querernos? Porque mi mundo como estilista de moda es el espejo y el armario. Yo me hice digital en la pandemia, pero yo trabajaba ya antes en este aspecto. Entonces, lo único que hice en la pandemia fue darme cuenta que había una necesidad a través de un post un día, pensando en todas las mujeres que estaban diciendo que no se podían, que no tenían cómo maquillarse, cómo pintarse, pero querían vestirse en una pantalla. Entonces, yo relacioné eso lanzando terapia de estilo. Pero es que la mayoría de ellas, cuando yo comenzaba la primera sesión, me decían, Pau, es que yo me miro al espejo y no me reconozco. Es que yo no me miro a un espejo. Es que yo no tengo un espejo. Es que yo no me quiero ver. Es que la persona que veo en el espejo no soy yo. ¿Cómo se hace eso? Yo no me quiero nada. Pero no me quiero nada ahora, no me he querido nada en la adolescencia. Entonces, el primer punto de inflexión, Alex, es en la adolescencia. Cuando nos cambia el cuerpo por primera vez, sin pedir permiso y no acabas de aceptar o de entender cómo eres. Entonces, trabajando en esto, empecé con mi primer mantra de estilo, por así decirlo que es, para quererte debes conocerte. Si yo te digo que tengo dos hijos maravillosos y una perra que me traje de México cuando viví allí, que se llama Bimba, me dirás, pues qué bien, qué bonita familia. Yo diré, bueno, claro, si me he esforzado en que sea una bonita familia y tiene sus más y menos como todas las familias. Ahora, si yo te digo, ¿a que los quieres mucho, Alex? Tú me dirás, hombre, a ver, pues si los conozco y los llegamos a conocer en persona y los conozco en profundidad, probablemente los quiera. Pero, ¿cómo nos pueden pedir que nos queramos a nosotras mismas si no nos conocemos? Es obvio que querer lo que no conoces es mucho más difícil. Pero cuando tú te enfrentas a un espejo y dices, tengo que quererte, me caes fatal y se ríen, ¿no? Mis clientas cuando las pongo dentro del espejo y me dicen, ¿en serio tengo que quererte? Digo, claro, tú a un espejo, a ti misma, dite lo que tú quieras. Pero las mujeres con las que yo trabajo y los hombres con las que yo trabajo, lo primero que dicen es, quiero hacer las paces conmigo misma. Estoy harta, estoy cansada de llevarme mal, de no entenderme, de no quererme, de no gustarme con lo que llevo, ¿no? Entonces, el primer conflicto empieza en el espejo. ¿Y cómo puedes empezar a quererte? Muy fácil. Date una oportunidad para conocerte. No conozco a nadie que en estos tres años, y ya son más de 460 o 70 personas que han hecho el método, no hayan terminado el método y hayan dicho, no me ha quedado más remedio, si es que ya me quiero. Y claro que no te enamoras de ti mismo el primer día, porque esto es un camino, como se habla en terapia de estilo, no de autoconocimiento. Es decir, es un caminito y tú lo decías antes, es un libro en el que hay que trabajar. Yo no te voy a decir, vete de rebajas y cómprate esto, esto, esto y esto. Esto sería lo más sencillo como estilista de moda, porque yo sé cuáles son las tendencias, conozco las fisonomías, yo te veo, te hago un filtro de lo que yo hablo, yo te visualizo, yo te leo en el sentido de imagen y te podría recomendar muchas cosas. Pero con eso, Alex, tú encontrarías tu estilo y te querrías, probablemente no. Aunque te sientas fabulosa, llegaría septiembre-octubre y me dirías, bueno, ¿y ahora qué hago entonces para invierno, Pau? No, no, es que esto va de algo más profundo, que insisto, por terapia de estilo puedes pasar de puntillitas o en profundidad, como tú quieras, y conectas de las dos maneras. Ahora te doy una oportunidad única, yo creo, en el mundo de la moda y la imagen, a que se hable de una manera más profunda de esto, de no seguir tendencias, de no hacer lo que hacen otros, de no copiar los looks de las tiktokers, sino de que tú decidas darte una oportunidad para hacer las paces contigo misma, quererte y sobre todo conocerte, que es apasionante. Y me gusta también mucho, porque estos temas también vienen de hablar con amigas, de hablar con gente conocida, ¿no? Y me he sentido identificada con muchas chicas de mi edad, un poquito más mayores, un poquito más jóvenes, que son madres, que han sido madres, que se meten en la rueda esa de la maternidad, tal, no les da tiempo con las justas, ¿no? Y entonces ves la moda como algo poco importante, ¿no? Como, bah, al final. Y como leyendo tu libro lo dices muy bien, es algo superficial, pero no superfluo o frívolo. Y entonces me parece súper buena esta distinción. Es superficial porque es lo externo, pero lo dices muy bien. Para lucir lo externo, primero hay que trabajar lo interno. Entonces, me encanta eso. Tienes ahí en tu libro también una lista de talentos y dices, va, elige solo tres, ¿no? Y apóyate mucho en esos tres. Ya te digo que todo el mundo creo que debería leer este libro porque es también a la vez muy profundo y muy práctico. Bueno, y esto que decías, también me gustan las citas que vas poniendo, que Aris Apfel, ella dice, si no, si no estás cómoda en tu piel, no estarás cómoda en tu ropa, ¿no? Entonces, tal cual. Claro, claro, es que por eso cuando dicen, es que tener estilo, no, es que mira, yo, Pau, yo, por mucho que lo intenten, unas me dicen, es que yo soy ingeniera, o yo soy administrativa, o yo, yo soy sanitaria. Es que la moda no es mi mundo. No, el estilo, no, es que yo no, yo no soy instagramer ni influencer. Digo, es que yo lo entiendo. Es que yo lo entiendo que este sea una parte de tu vida en la que pienses, esto a mí no me afecta. Pero es que en el momento que tú decides por la mañana qué ponerte, ya te está afectando porque tú estás tomando una decisión de contar una historia con lo que tú vistes por fuera. Y en ese sentido, lo que nos falta es ese punto de conciencia, de entender todo lo que transmitimos con lo que nos ponemos cada día. Entonces, para las que sois madres y estáis en época de crianza, los míos que ya son adolescentes, yo ya fui madre en crianza, pero hay una parte importante de la maternidad que tampoco se explica y es que cuando tú eres madre, es un acto de generosidad tan inmenso, entregas tu cuerpo, tu cuerpo, tu parte más física, tu parte mental, tu parte emocional, dejas de dormir, se te pone este cascabel que digo yo en el oído de, oye, ahí estás en alerta. Ojo, que el ser mujer es lo que eres. Y yo soy una madre orgullosísima y tengo dos hijos y la pequeña es adoptada. Quiero decir que yo opto por la maternidad. Pero a lo que digo es, ojo con que te olvides de ti misma. No con que te hubiera superficial y pienses, es que si no me pinto las uñas, me da igual. No, 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 no. Que aunque sea ponerte una mascarilla en el pelo, que aunque sea pintarte los labios en el coche antes de bajar a dejarlos en el cole. No por superficial de que bebe amona, es que no va de eso, va de que no te olvides de ti, va de que no desconectes a lo largo del día. Porque haces tanto por los demás. Yo esto lo aprendí, ¿sabes? Cuando en el avión, yo vivía en China y viajaba con dos niños. Mis hijos se llevan 14 meses, con lo cual, iba como con dos bebés, ¿no? Y cuando veía los azafatos, ¿no? Los azafatas que empezaban con lo de las señales, ¿no? Esto, si la descompresurización de la cabina, si cuelgan las máscarillas, ¿tú qué vas a hacer como madre? Corriendo a tus hijos, ¿no? Claro. Claro, luego pensabas y decías, es que habrá un momento. Si nos caemos en el océano Pacífico y estos dos gordos pequeños se caen y yo no estoy o su padre o alguien cerca, ¿quién lo saca? Nadie. Sin embargo, si yo me pongo primero, una mascarilla y luego se la pongo a ellos, en esas décimas de segundo que pongo una prioridad de, porque me quiero, me cuido, voy a ayudarles a ellos, probablemente tengas muchísimas más posibilidades de quererles, de cuidarles poniéndoles la mascarilla después. Porque si no, se caen al Pacífico y no haces nada, Alex. No vas a poder llegar a solo. Entonces, con la maternidad, nuestra lista de prioridades cambia tanto que lo que yo digo es, ser madre es apasionante pero no te olvides de ti misma. No desconectes. ¿Cuántas vienen y me dicen? Bueno, ahora que mis hijos tienen 20 años, 15 años, ahora me quiero encargar de mí, ¿no? Me quiero cuidar a mí. Le digo, bueno, te celebro, ¿no? Y te honra que te quieras cuidar, pero no lleguemos hasta esa edad. A poquitos, a lo que tú llegues. Obvio, yo con dos bebés que se llevaban 14 meses, recuerdo perfectamente que ponerme pendiente será una heroicidad porque tiraban de los pendientes todo el rato, ¿no? O ponerte una mascarilla en el pelo o dormir más de seis horas seguidas, claro. Pero con que hagas una cosa a lo largo del día solo para ti, estarás conectada contigo, con la parte más femenina, más de mujer, más de decir, es que yo soy mujer y soy madre. Y en esa escala de valores eres tú la que estás en tu centro y todo lo demás alrededor. Pero si no, tenemos tendencia a ir como pollo sin cabeza, ¿no? Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, y de ahí la tarjeta de talentos, ¿no? Cuando tú estás en tu centro, tú te reconoces, tú te ves, pero si no, acabas siendo invisible. Y esto es lo que yo no quiero que pase con las mujeres, sobre todo, porque es lo que he visto trabajando en moda más de 20 años, Alex, que las mujeres acaban desapareciendo. Porque en su escala de prioridades ponen siempre a los demás, porque nos han enseñado a cuidar, ¿no? Y a querer a los demás, a ser buena hija, buena madre, buena hermana, buena amiga, buena trabajadora. Nos han enseñado a querernos y a cuidarnos poco. Te diría que poco. Entonces yo te digo, ponte tú, busca algo que sea solo para ti, aunque sea lavarte los dientes con música. Es que me da igual. Porque luego otra cosa que me dicen, ¿no? Es que esto es muy caro. Es que comprarse es muy caro. Es que mira, es que esto debe tener estilo. Que para tener estilo no tienes que tener ni mucho dinero, ni mucha ropa, ni una variable grande. Para tener estilo solo tienes que tener esa actitud. Lo que hablábamos, tú te conoces, tú sabes lo que tienes, así tengas tres pantalones, tres, cuatro camisetas y un par de vestidos. No necesitas nada más. Pero si eso conecta contigo ahora, es lo que tú tienes que contar en este momento. Ya llegarán momentos mejores, ya pasarás la crianza. Ya, no lo sé, a cada uno con sus circunstancias. Pero al final, si no, nos vamos diluyendo esa parte femenina por el camino y a veces acabamos en una cueva oscura de la que luego es difícil salir. Porque no sabemos ni quiénes somos. Y la imagen y la moda, lejos de ser un enemigo, lo que yo quería mostrar en este libro es que es una muy buena herramienta para darte una oportunidad para quererte y sobre todo para conocerte. Entonces, las que no se quieren, que se animen a quererse porque merece muchísimo la pena. Y las que ya se conocen y ya se quieren, que entiendan que es todo el estilo, además de generar autoestima a través del conocimiento, genera algo que es importante a lo largo de la vida y es seguridad. Total, sí, sí. También tiene mucho que ver, yo lo aplicaba más a la maternidad, tú en el libro lo aplicas más a la época de confinamiento, hablas del pijamismo y del totalismo, ¿no? Es que es el origen de la metodología como tal, porque yo trabajaba en moda antes, pero claro, este método fue concebido en la pandemia porque fue una llamada de ayuda a un postgeneroso que se me ocurrió un día escribir. Por eso hablo desde ahí, ¿no? Y me decían, ¿pero este método es para hombres? Digo, claro, lo que pasa es que es mi manera de honrar a las mujeres. Sí, sí, pues esto del pijamismo, no sé, lo haces por opción, porque tú quieres y porque pues perfecto, ¿no? Pero tú misma lo dices, pero si es porque, no, el totalismo, ¿no? Total, ¿pa' qué, no? Total, si no voy a salir de casa, total, si voy a estar dando el pecho todo el día, pues no, ¿no? Lo estás diciendo tú muy bien. Bueno, luego toda esta parte como más, ¿no? De interior es brutal, pero luego entrando un poquito ya en la parte más de exterior, en el libro también explicas mucho las maneras de reconocer tu fisionomía, la colorimetría, luego en base a tu fisionomía pues crear proporción. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy forma triángulo, ¿no? Pues las de triángulo a veces podemos decir, no, yo es que soy caderona, soy pistolera, soy nada de caderona, pistolera, soy poderosa cadera, ¿no? Lo dices muy bien, yo me partía, yo me partía, digo, entonces él iba diciendo a mi marido durante unos días, soy poderosa cadera y se partía. Y es eso, lo dices tú también muy bien, no se trata de decir, voy a disimular la cadera, ¿no? No, no, no. No, es que eso es lo que nos han vendido, hay que disimular, ¿pero qué vas a disimular tú? Si tú has nacido como un triángulo, Alex, tú vas a ser un triángulo toda la vida, con más o con menos centímetros, pero tu proporción va a ser la misma, a no ser que haya un cambio en tu vida, que siempre hay una excepción para toda regla, ¿no? Como un cambio hormonal muy radical, bueno, pues eso, un embarazo, una quimio, una cortisona, aunque seas lo que digo, ¿no? Una Cardassian de la B, te quieres exculpir tu cuerpo, claro, pero es que los triángulos, además que en España hay tanto triángulo y tanto reloj de arena, porque es la fisonomía latina, ¿no? De cintura estrecha y poderosa cadera, es que es tan diferente que tú te empiezas al espejo y digas, soy poderosa cadera, y digas tú, soy caderona, ¿a dónde voy, no? Con estas pistoleras, ¿no? Y es que no va de eso, va de que te proporciones, y tú te llenas bien de estampados y volantes arriba, ¿sí o no? Sí, sí, ahora mira, lo he aprendido, lo he aprendido, sí, sí, pero ¿cómo cambia, cómo cambia el hecho de decir, no, no voy a disimular nada, voy, lo que tengo, lo tengo y potencio otras cosas, o lo que tú dices, creo proporción, armonía? Claro, claro, eso sí, eso sí, efectivamente. Entonces, bueno, entrando a preguntas quizá un poquito más concretas, o sea, por ejemplo, me entraba una pregunta en Instagram que me parecía interesante, dice una mamá, ¿cómo vestir cómoda y elegante en verano con niños? Bueno, es interesante y es importante porque cuando tienes niños, son pequeños además, y estás todo el verano dependiendo de la piscina, la playa, la montaña, corriendo detrás de ellos, el tener ese punto elegante, yo te diría dos tips, ¿no? Primero, vivan los vestidos, creo que el vestido es la prenda más sencilla en verano porque es ponértela y salir, no tienes que pensar con qué me pongo lo de arriba, con qué pongo lo de abajo y en caso de que digas, no me encantan los vestidos, te diría, elige un pantalón o una falda, ¿no? Que sea un color neutro que te permita, ¿no? Tener como esa versatilidad a la hora de vestir y no pensar en demasía y yo te diría que para dar ese punto elegante o ese punto chic, a veces más sofisticado en los looks, yo te diría que dos o tres accesorios, el hashtag accesorízate funciona muy bien, ¿no? Es decir, bueno, igual no te puedes poner pendientes porque son pequeñitos, pero te puedes poner una diadema o un pañuelo, ¿no? O igual puedes llevar un collar si no es de los que tiran, o igual puedes llevar pulsera, es decir, encontrar ese punto de complemento o sombrero o unas gafas de sol, ¿cuántas madres hay que escucha? Le regalas unas gafas de sol en verano y dices, le ha cambiado la vida porque vas sin maquillar, no te ha dado tiempo, llevas un moño, vas por los peques a la piscina y tú vas con tus gafas de sol y dices tú, bueno, pues ni tan mal. Ideal, ideal de la muerte. Claro, 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 sí, 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 a eso, bueno. Entonces, yo te diría que esas dos cosas. Vale. Y después, ¿cómo vestir bien con poco dinero? Es que esto es importante de verdad, porque es que es verdad, es que no es cuestión de dinero, pero aquí te diría dos cosas, ¿no? Primero, que cuando tú te conoces, dejas de gastar. Es que empiezas a invertir y esto lo digo muchas veces porque creo a pies puntillas en ello. Es decir, si yo conozco mi proporción, conozco mi fisionomía, conozco mi colorimetría, conozco cuál es mi estilo y cuáles son los escenarios donde taconeo, cuál es mi presupuesto, al final yo sé exactamente qué puedo comprar y voy a acertar probablemente, ¿no? Con 99% de posibilidades que si no lo tengo. Entonces, con presupuestos ajustados hay que conocerse bien, ¿no? Segundo, te diría que hicieras una lista primero de lo que ya tienes, porque tenemos esa tendencia a comprar así. Entonces, primero mira dentro de lo que tienes, ve de compras en tu armario, que este para mí es un ejercicio clave, ¿no? Ir de compras en el armario significa que con tu fisonomía, con tu colorimetría, con tu estilo y con tus escenarios, hagas lo que yo llamo juega a hacer looks, ¿no? Pon un día un playlist, yo tengo uno en el libro, pero bueno, si tú quieres yo te mando el tuyo y se lo regalas a tu comunidad. La realidad es que cuando esto se hace con música es diferente, ¿no? Porque es otra vez me tengo que poner esto, estoy harta de poner... A ver, compra menos piezas que sean versátiles. Si te compras un vestido estampado y tienes tres, vas a ser la del estampado todo el día. Pues compra prendas que no sean estampadas, compra prendas que puedan ser fáciles de hacer cambios y sobre todo, conócete primero. Y después algo que es interesante, yo creo, es el... Ahora tienes un presupuesto que mires primero las tendencias, ¿no? Es decir, primero lo que tienes en el armario, que juegas a hacer looks y segundo, ¿no? Después, ¿qué se lleva? Porque igual nos lanzamos corriendo a las tiendas, Alex, y entonces empezamos... Uf, es que se lleva esto, esto no me sienta bien, esto no me encanta, esto es carísimo, esto... Es que esto no va de caro barato, esto va de que sea lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, si tú tienes tu lista de la compra hecha, ¿no? Como cuando vas al súper y tú dices, mira, para este verano necesito un vestidazo neutro que me pueda poner un día para ir a la playa y luego para tomar algo de chiringuito o para comer con mis suegros el domingo. Necesito unos shorts o unas bermudas o una falda neutra, puede ser vaquera para que me compagine con todas las camisetas que tengo del año pasado. Al final necesitas comprar dos cosas. Si tú vas a una tienda pensando tengo que comprar dos cosas, es muy poco probable que vuelvas a casa con 15, porque tu radar y tu retina ya está hecho a... Busco faldas vaqueras, ¿no? Y busco un vestido neutro. Punto. Claro, por eso cuando me dicen, ¿puedes recomendar los básicos de fondo de armario? Y mira, yo no los puedo recomendar y no me gusta hacerlo, porque es que tengo que conocerte primero. Y además lo que me gusta y lo que me parece que es un reto es que lo descubras tú. Si te lo digo yo es muy fácil. Y cuando hablan de fondo de armario yo hablo de los vaqueros. Y ahora en verano, si con un vaquero tienes calor porque no vives en el norte o no, o hace mucho calor. Yo, por ejemplo, aquí en mi ciudad del desierto es imposible ponerte un vaquero. Bueno, pues compra una falda vaquera, más es que este año está súper de tendencia, ¿no? Pon una falda vaquera en tu vida. Ya está, falda, larga, corta, abierta, según tu fisonomía, ¿no? Al tiro que tú necesites, pero ya está. Con eso tienes bastante ganado. Pues con esto ha respondido en parte también otra pregunta que decía que pantalones cómodos que sienten bien y para todos los bolsillos. Hay un corte, el corte, tenemos tres tipos de cintura, ¿no? Alta, media o baja. La cintura media es cuando tú te pones tus brazos en jarras, ¿no? Y marcas la parte más estrecha. Todas tenemos cintura. Porque esta es otra pregunta, ¿no? No es que yo no tengo cintura, ¿sabes? Yo soy recta. Bueno, mira, aunque tú seas recta y seas un rectángulo y tengas menos de 15 centímetros de diferencia entre tu cintura y tu cadera, ¿no? Y tengas esa fisonomía más atlética, tienes cintura también. Entonces, tu cintura, que suele coincidir con el ombligo, un poco más arriba, un poco más abajo, eso es la cintura. Si es más arriba, estiro alto y si es más abajo, estiro abajo. Ojo, y aquí te doy un tip para tu comunidad, ¿qué significa? Cuando tú tienes la cintura mucho más alta que tu ombligo, porque esto ocurre a veces, es que a mí la cintura la tengo como arriba. Si no te coincide tu cintura más estrecha con tu ombligo, es que tienes el tiro alto. El tiro alto significa que las prendas de arriba te van a quedar siempre, ¿no? Cortas y las de abajo también largas, en ese sentido, como que no vas acompasada. En ese sentido, las personas que tienen tiro alto, es decir, esa cintura más alta, tienen que entender su cintura por la altura del ombligo, no por la suya original. Entonces, un pantalón que siente bien a todas las fisonomías, te recomendaría un pantalón de tiro medio, ¿no? Eso de que el punto medio es la virtud, pues igual, cintura de tiro medio o talle medio, y recto, ni estrecho ni ancho, que sea recto, straight o bootcut, ¿no? Que es el corte que va pegadito de cintura a cadera, de cadera a rodilla, puede ir más bien pegadito a la piel o un poco más suelto, sin ser ancho, ¿eh? Recto. Y luego de rodilla a tobillo, que vaya recto o que vaya un pelín más ancho, como el corte de bota, el bootcut, para que entre una bota, como los vaqueros. Sí, sí, sí. Vale. Ese tipo de pantalón sienta bien a todas las fisonomías. Oye, pues genial, no conocía yo esto, me encanta. Y después preguntaban bastante sobre cómo saber qué colores me quedan bien, ¿no? El tema de la colorimetría. La colorimetría tiene su salsa particular. En ese sentido, mi metodología va de encontrar tu imagen. La colorimetría en mi mundo es el 2.0, que creo que primero hay que conocer el cuerpo, ¿no? Que habitas y te reconoces en él. Y a mí me gusta hablar de la colorimetría desde un enfoque, bueno, emocional en el sentido de que integremos primero cómo nos relacionamos con el color. Porque es más emocional de lo que pensamos y no le solemos poner mucha atención. Cuando yo pido uno de los ejercicios del libro, que pongas tu armario por color y luego lo dejes si te gusta o no, porque hay clientes de todo tipo, te das cuenta de los colores que abundan en tu armario. Entonces, lo primero que te diría es, si tú realmente quieres saber cuáles son tus colores, lo primero que te diría es, pon tu armario por color. De izquierda a derecha, de blanco a negro. Integrando todas las prendas, chaquetas, faldas, lo que sea, aunque sean cortes largos y cortos, déjalo un ratito así. Y cuando tengas todas las prendas delante de ti, mira a ver qué colores tienes. Normalmente suelen pasar cosas como, tengo mucho blanco y mucho negro, tengo mucho estampado, solo tengo tres colores, no tengo nada de este color. Entonces, ahí hay primero, ¿no? Lo que hablábamos de cómo se rompe el melón, ¿no? Bueno, pues el melón se rompe ahí, ¿no? Es decir, te vas a dar cuenta de qué colores utilizas siempre y cuáles no te has puesto en tu vida jamás. Después, colorimetría. Tu temperatura natural, yo recomiendo hacerlo en presencial porque sí creo que hace falta lo natural y sí que creo que hace falta que te pasen los paños, ¿no? De Pantone, que son, ¿no? Con su categoría propia y particular y te hagan ver, ¿no? Si yo te digo, eres fría o eres cálida y ponte azul o ponte naranja, pues igual tú me crees. Muy bien, pero es que la colometría tiene bastante profundidad. Entonces, por eso recomiendo, bueno, el libro de la directora de Pantone, ¿no? Que es el color que puede cambiar tu armario y tu vida. Pero así fácil, 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 en el libro hay el primer ejercicio. Haz dos filtros para saber si tiendes hacia fría o tiendes hacia cálida. Esto es muy fácil. Hay quien le sienta mejor el dorado y mejor el plateado. Y cuando tú preguntas te dicen, bueno, a mí me encanta el plateado y siempre llevo plateado. Pero ahora como todo mundo lleva dorado, claro, porque hay que tener en cuenta las tendencias. Si ahora se lleva el dorado y se lleva en decoración, en moda, todo es dorado, todo es dorado, pues aunque te quede plateado, ¿tú qué quieres decir? Pues al final tus ojitos ven dorado, ¿quieres llevar dorado? ¿Dorado o plateado? Blanco, 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 el neutro, ¿no? Que casi da, que te esco a parte de gafas de sol, o el beige. Azul marino, ¿no? O verde. Botella. Fucsia o naranja. Marrón o negro. Y ahí en el punto de la emoción es curioso, ¿no? Porque yo que soy cálida, el negro no es uno de mis colores, pero me encanta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que significa que no me puedo poner negro? No, yo me pongo el color que yo quiero. Ahora, en este punto, si yo me pongo algo negro, cerca de la cara y en el rostro, voy a tratar de ponerme siempre colores que me favorezcan. Con maquillaje, con barra de labios, con complementos, porque entonces me veré y me dará luz. Porque esta es una cosa, la vida tiene muchas etapas, ¿no? Y al principio, tiene tu piel, ¿no? Esa jugosidad. Pero eso es lo que perdemos con los años. Y está bien, hay que aceptarlo como es, pero no tienes por qué perder luz de otra manera. Puedes acompañarlo del color. Por eso en colorimetría, habría que traer aquí a mi compañera y amiga, colorimetrista, para que nos explicara bien, pero sobre todo empezar por ahí. ¿Qué significa el color para ti? Y si eres más de fríos o de cálidos. Vale, buenísimo. Y bueno, como una pregunta que tenía yo, ¿qué aspecto dirías que es el que más se repite en tus clientes? O sea, ¿qué necesitan oír más, que les recuerden o descubrir directamente? Buena pregunta esta, Alex. Lo que yo creo que nos falta en general es reconocimiento. Nos cuesta mucho reconocernos nuestra belleza. A las que no lo han descubierto les sorprende cuando yo les digo, tú te sientes bella, bonita, guapa, hermosa, preciosa. Y me dicen, ¿yo? No. Y es como que cuando dicen, no, yo no, piensan eso, le tocó a otra, ¿no? No soy afortunada. Y otras me dicen, bueno, a veces, muy pocas me han dicho, sí. Y eso requiere una conexión. Entonces, lo que más se repite es falta de reconocimiento y esa falta de conexión, ¿no? De que no sé quién soy ahora. Es que me veo en un espejo y pienso, ¿quién es esa? Esto es lo que más se repite. Pues mira, por esto este episodio, por este episodio. Bueno, este episodio y tu trabajo, que es maravilloso. Siempre, para cerrar, me gusta hacer una pregunta, aunque has dicho cosas que son para enmarcar. Siempre me gusta preguntar a los invitados que si este episodio fuese la última oportunidad que tienen para hacer llegar un mensaje, ¿qué dirías? Muy interesante. Yo me gustaría decir, bueno, hemos dicho muchas cosas, pero sí que me gustaría dejar un mensaje, que es que no le des el poder a nadie para reconocerte en tu belleza. Que te reconozcas a ti misma en tu belleza y te atrevas a construir looks que cuenten tu historia. Que de eso no te arrepentirás jamás. Buenísimo, me encanta. Oye, pues muchas gracias, Pau. Ha sido un placer, lo he disfrutado un montón. Igualmente. Muchas gracias, Alex. Un placer estar aquí este ratito contigo y con todas tus oyentes y te deseo mucho éxito en tu podcast. Muchas gracias, Pau. Un beso. Chao, chao. Otro grande. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres, referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado. Gracias.